Pues yo creo que deberían de salir, creo en mi opinión personal, Jesús Giles y la presidenta de la comisión. Jesús Giles, respaldando en el tema político, la presidenta de la comisión es la que ve todo lo técnico. Creo que deberían de salir a dar una postura respecto a la situación actual en la que se encuentran esos paquetes, en la que se encuentra en general el estado de la elección, porque entre más tarde más vacío la información y entre más vacío más especulación y entre más especulación más división. Creo que es momento de que salgan a dar una postura en la que ellos consideren que nos dé certeza, tranquilidad a los panistas, pero sobre todo a la sociedad.